Corran chicos, porque hay un juegazo gratis disponible que solamente va a estar disponible hasta mañana a las 5 de la tarde Y si quieres saber de que juego se trata y todos los detalles, quédate hasta el final del video Y bueno mis talcans, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? En primer lugar, Feliz Navidad a todos Y bueno, espero que les estén pasando bien, espero que hayan recibido bastantes regalos Que les hayan regalado sus consolas favoritas, sus videojuegos favoritos Y bueno, para darle gratis más el día hay buenas noticias porque tenemos un juegazo gratis No es para Playstation 4 pero es para PC, es gratis y se llama Death Stranding Un juego que muchos conocen, de los que muchos han oído hablar Y bueno, Epic Games Store está regalando este videojuego a todo el mundo Que lo reclame desde ya, ahora mismo, hasta mañana 26 de diciembre hasta las 5 de la tarde hora española Si hablamos un poquito del juego, Hideo Kojima es el desarrollador, el legendario creador de videojuegos Que nos ofrece una nueva experiencia que desafía a todos los géneros Vas a controlar a Sunbridge Que debe enfrentarse a un mundo completamente transformado por la muerte en Death Stranding Llevando los restos desconectados de nuestro futuro en sus manos Se embarca en un viaje para reconectar un mundo devastado Las características adicionales para la PC incluyen la alta tasa de fotogramas El modo foto y la compatibilidad con monitores ultra wide Y bueno chicos, lo único que tienen que hacer pues es ir al enlace que les voy a dejar en el comentario fijado Para que inicien sesión en la Epic Store y allí obtengan el juego totalmente gratis Todas las copias del juego también incluirán, según pone en la descripción de este videojuego en la Store Una versión digital de la edición expandida de la música oficial de Death Stranding Creada por Ludwig Forcer, la cual incluye 10 pistas jamás lanzadas antes Selecciones del libro digital de Art of Death Stranding Gafas de Sol, Máscara de Ludens Exoesqueleto reforzado, dorado y plateado Exoesqueleto todoterreno, dorado y plateado también Y también otro vintage dorado y plateado Así que bueno chicos, ya saben Es un juego que lo están regalando ahora Es la versión estándar Al parecer, desde antes de las 6 de la tarde aquí en Europa Estaban regalando la edición de Director Cats O sea, con todos los DLCs Y no sé por qué ahora pues la han cambiado Y solamente están regalando el juego base Pero bueno, al menos es gratis Entonces espero que les haya gustado esta noticia Espero que aprovechen y vayan a reclamar este juegazo ya mismo Ahora mismo, corran chavales Y bueno, espero que les guste Si es así, déjame tu like Apoya el canal como siempre Dejando tus comentarios Suscríbete para más Activa el Campanation Un lengüedazo en la cara de Leopoldo Y nos vemos en los próximos videos Chao, chao Chau 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 Chau